El dobok es el uniforme del taekwondo. La palabra dobok se divide en dos. Do significa camino y bok significa ropa de entrenamiento. El dobok del taekwondo consiste en tres prendas, pantalones en la parte inferior, chaqueta en la parte superior y el cinturón, o también denominado ti. El ti representa el propósito de la formación del grado de la técnica de acuerdo a su color. En combates en competición se usan los petos y los cascos, que pueden ser de color rojo, jun, o de color azul, chung. ¡Gracias!